Hoy es que lo que es, vamos a romper hoy, con Dios mediante Dios primero y después ya eres Dios todo Dios todo Buenos días Vamos ahora para New York Nos vamos para Nueva York, ¿no? Un viaje express, así como lo ven Cris Mel me está esperando ahí abajo para llevarme al aeropuerto Les voy a contar un ching de cómo surgió este viaje Porque esto es una travesía total, lo que hay es bobo en Nueva York Esperen sus momentos Dime, ábrame, buenos días Miren la belleza que me vino a buscar Adiós Bueno mi gente, vamos a pasar el peaje Porque hay bobo Hay una travesía fuerte hoy Gracias Gracias No he dormido nada, nada No hemos pegado un ojo ninguna de las dos Nos acotamos como a las 5 de la mañana en videollamada Hablando mierda Llegué, ¿verdad? Mi vuelo sale a las 4, son las 1 Hago escal en Miami Llego a Miami a las 6 Llego como una hora y pico en Miami A las 8 y pico sale mi vuelo para Nueva York Y llego como a las 11 de la noche Ahí está ¡Qué trote! ¡Qué trote! Y pensé que Yelín llegaba hoy Y me dejó ahí Llega mañana No hay bobo Pero nada mi gente Hablamos en el aeropuerto Voy a irte un poco ajetría Así que cuando te más calma en el aeropuerto Ahí yo hablo con ustedes, ¿no? Hablamos ahorita Bo, 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 bo Mi gente, no pude grabar porque les dije que el aeropuerto siempre está lleno Mi vuelo es a las 4 y pico, como les dije Y estoy aquí a las 1 y media Para hacer migración no había fila en la aerolínea que viene No había fila Entonces como no había fila Yo pasé, yo tenía pase rápido No tenía que hacer fila para pasar migración tampoco ¡Dance good! Gracias, papá Dios Y nada, yo me senté aquí En lo que aparece el gate Porque como tan temprano De donde uno se va a quedar el gate Todavía no lo han puesto en pantalla Y nada, me paré aquí Hablamos un refresquito Con la tarjeta en menos, pero viajando Teniendo cero pese, gastando vida No, mi gente Le voy, hoy yo llego Yo lo que voy a bloguear el trote que voy a pasar hoy Porque es un trote Pero hoy yo no voy a hacer nada porque llevo a las 11 y pico de la noche en Nueva York Entonces voy a bloguear mañana Que tengo que comprar un par de cositas Quiero cambiar mi celular Un like y cambio mi celular Quiero comprar el 16 Pro Max Me gustan los celulares grandes Los celulares grandes De un Tera Que tenga mucho espacio Porque uno vive grabando Y siempre tengo el celular lleno Me saca de Whatsapp Y esto no puede ser posible este suceso Y nada, mi gente Bob, 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 bob Yaelín llega mañana Yo pensaba que era hoy Y nada Haz un chín de frego en Nueva York Voy Chile Y miren como voy Un azuero, una ligra Y un hotel El chico fue hoy a las 10 de la mañana Ponerme las extensiones Me gusta cuando he lloviado Como ponerme tensiones Porque yo no soy de mucho maquillame No soy de mucho maquillame Entonces La tensión le da un flow Cuando estén media fea ya Porque yo voy a durar como 10 días Cuando estén media fea Hago así Mi gobra Me hago onda Y todo Así que mi gente No habla mucho No lo voy a saltar Dale like Suscríbete Que viene un pleno contenido Se lo prometí Pleno contenido Así que dale like Suscríbete Que quiero llegar al millón de seguidores Aquí en TikTok Dije seguidores Una mujer youtuber Suscriptores Lo amo Gracias a todo el mundo Que está aquí desde el primer día conmigo Vamos a hacer pila de lo que era El otro día en Nueva York Quiero probar las crumble cookies Y voy a dar mi reacción de verdad Yo no hablo disparate Yo no hablo mentira Así que nada mi gente No quiero pila Y es lo que hay es mogu Nada mi gente Donde me iba a quedar No pude Así que Miel Me resolvió ya Te amo King Love you Thank you Y nada mi gente Todavía estoy aquí Esperando que den el número Para yo poder sentarme Estoy loca por abordar Y ya estoy loca Yo nunca había cogido cala Tomás un trote horrible De verdad Feo feo Y una mierda ya resolví Como grabar un chín del avión Cuando llegue de cada lugar breve Para grabarle al otro día mejor Porque por ética de seguridad No puedo revelar Donde estamos Obviamente nina Vuelve que cuida a mi amiga ¿Verdad? Ni donde estamos Ni muestra mucho Así que Lo amo pila Señores Ustedes no saben Lo que a mí me pasó Yo lloré Yo me despatillé Yo vi gritos Sabe todo lo que usted sea De tristeza Eso lo hice yo Yo tenía conexión O sea Tenía que buscar mi maleta Si no tuviera que buscar Una maleta grande Porque yo ando con dos maletas Para día a día Que va a durar ocho días Ocho días creo Dos maletas Porque es que los tenis míos Al yo calzadí Los tenis míos Tengo que tener las maletas de mano Porque me ocupan todas las maletas Yo soy pie grande O sea Si tú me comentas en Instagram Y el tío Le cuento que tu calza Que me lo ponen muy a menudo Señores Yo calzo 10 de mujer Yo tengo una pata así Y toda En conclusión Mi gente Perdí el vuelo Yo hacía escala en Miami De Miami Yo iba a New York Y adivinen qué Lo perdí en Miami Pero Y ese Yo Pero La aerolínea Se encargó Gracias papá Dios Se dieron cuenta Porque el vuelo Fue que se retrasó Y eso no es culpa mía ¿Verdad? Se retrasó a miles de gente también Que perdieron el vuelo No fui la única Primera vez en mi vida Que a mí Que a mí se me va Ay Dios mío Que el vuelo Porque yo siempre viajo directo Yo no me gusta esa escala Pero esto fue lo que tocó Dice pa' yo llegar hoy Que yo quería llegar hoy Y nada mi gente Como les sigo diciendo La aerolínea se encargó Y me trajo A este hermoso hotel Que está a 10 minutos Pa' yo poder estar ¡Ey! ¡Ey! ¡Va! 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 No se ve la vista Porque estamos de noche Pero es otro flow También La gente de él De la aerolínea ¿Verdad? Por lo menos Fue consciente Y me dio también 25 dólares Pa' yo poder comer Obviamente no sé Pero por lo menos Algo es algo Me resolvió Pongo todo Esperándome No pude grabar El corre-corre Porque al tener maleta La mochila de la cámara Yo estaba así Era mire Así Así yo estaba Y yo estaba así Y yo también le puse llorada O sea que perdí mi vuelo Que yo vi hacer Me dijeron Tranquila Tenemos este hotel En Miami Y yo tengo muchos conocidos En Miami O sea que como yo dormí Como yo dormí El vuelo entero Lo voy a considerar Y puedo salir a cenar Pero yo quiero agarrar Lo que me dio el hotel Aquí Déjame poner mi wifi Y voy a llamar Todo el mundo Que no he informado Pa' decirle Que perdí el vuelo Ay a ver como reacciona Vamos a ver como reacciona La prima mía Que me estaba resolviendo Todo La que me compró El bolito Mi amor Yo vi unos gritos En el aeropuerto Pero ya yo estoy En el hotel Me dieron todo ¿Por qué tú lloraste? Ay mi amor Yo nunca había perdido Un vuelo Y yo estaba vuelta loca Y yo dije Dios mío Santo padre Pero me dijeron Que salga más temprano Y la huevada me vino a buscar Como a las 5 de la mañana Sí Yo te dije Que yo te resuelvo Porque no fue culpa tuya Claro Déjame llamar a mi mamá Ahora que está preocupada Pero te sientes bien Ya porque tú lloraste Mi amor Yo nunca había perdido un vuelo Mi amor Yo nunca había perdido un vuelo Y yo corrí en ese aeropuerto Oíste Y ellos retrasaron el bolito Vía Y como quiera Y la tipa de que deja tu maleta Y la tira mañana Y yo ¿Quién va a dejar su maleta? Mi amor ¿Estás loca? ¿Estás loca? No me ves Eso no es mal muchacha Yo dije Yo mi amor Ahorita te nervioses Esa loca No me gusta que yo Y yo estima tranquila Porque en Miami Yo tengo un par de gente Entiende Puedo salir Y todo Qué buena Yo estaba pendiente Yo vi Que ahorita Mira la hora que ya te escribí Yo sabía Yo le dije Sí Déjame yo llamar a mami Te voy a llamar Dale Yo no sé O que les escribimos A todo el mundo Que yo te he quedado Eso ni tú te lo crees Oye Jailene Eso ni tú te lo crees Yo la voy a llamar Oye Jailene Como yo no hablo mentira Mírame mi amor Perdí el vuelo En Miami En un hotel Sí Ahí con detalle En Miami Mi amor En Miami Yo triste Yo triste aquí ¿Estás como así hermana? Porque yo así Estar aquí Y yo me iba Y mi mujer no se retrasó Y como yo tenía que hacer migración Otra vez Para coger vuelo Pero ellos mismos Me pusieron hotel Transporte Me dieron dinero Para comer Todo Porque fue culpa de ellos ¿Por qué fue? Porque fue culpa de ellos Yo me Mira Me buscaron hospedaje En el hotel En el holiday Me dieron dinero Para cenar Ahora Todo Todo Son y eso Te lo querés Míjate Mira Tú me mandes lo que he hecho Yo no hablo mentira Yo llegaba a las once y media Miami Tú eras loca Yo le di aquí Que yo perdí el vuelo Para que no me espere hoy Pregúntale Mira Mira lo que he hecho Que te mandé Yo no hablo mentira Tú eres loca Mañana yo llego Como a las once y pico Y tú llegas a las nueve y pico Pero llegamos por diferentes aeropuertos Yo tengo que estar a las cinco En el aeropuerto también De aquí de Miami ¿Cómo llegamos a las once? ¿Te hago el paquete? ¿Y le digo que es lo que estoy aquí? Ah no porque yo no hay paquete Yo era con un apretto De verdad Tú lo sabes Yo te lo apretto Si me viene con un drama Tú estás montando pilas Pero tú sabes Pero nada Nos vemos mañana Déjame yo Bueno hermana Pero era para que usted viera Que yo no miento Nos vemos mañana No mi gente Bajé a comer A comer Se me antoja como un pancito bueno de aquí Miren que rico Eso me sube Cuesta ocho dólares Y yo tengo veinticinco dólares Me dieron su veinticinco dólares Para cenar Algo es algo Y me voy a llevar otro Para cuando me de hambre en la madrugada Porque yo como mucho en la madrugada Aunque esto está abierto Hasta las dos de la mañana Me dijeron Así que ya ustedes saben Como yo tenía veinticinco dólares Y ella me hizo una recomendación Que mañana todo va a estar cerrado En el aeropuerto Como me voy a las cinco de la mañana de aquí Entonces compré ese cosán de jamón y queso Hizo todo a lo justo Compré un pan grande para cenar Que esté muerta del hambre Y un agua Otra agua para el desayuno Y el pan para el desayuno Para llevármelo O sea que Estamos ready Vamos a probar Y vamos a dar la puntuación del 1 al 10 Está a lo justo Literal A lo justo Me quería comprar un helado Pero ¿Para qué? Sí Ya eso fue lo que me dieron Boxing shake Un plato para calentarlo En el microondas Que no estoy viendo Pero que ella me dijo que avise Ella me dijo ¿Por qué avisa? Para calentar el desayuno Que es este croissant de jamón y queso Que costó como 7 dólares Dos aguas Una para mi cena Y otra para mi desayuno Por si me va a hacer La de servilleta Porque me gusta siempre limpiar Y mi cena Wow Este pan se ve riquísimo señores Ojalá que como se ve sepa Te lo voy a enseñar a ver Wow Dios mío Señores Miren Se ve delicioso Tiene jamón Queso Miren Miren Wow Miren ese humo Queso de todo Jamón serrano Ay que ricura Dios mío Ay Dios mío Mira que hambre Que hambre Delicioso Mi gente Dígame bien Para la gente que le gusta El jamón como a mí Usó jamón en el hígado Con queso Wow Que ricura Por veces A ir cenando Mi gente Que son Van a ser las 10 de la noche O son las 10 Y una mi gente Si no pasa nada interesante Que no creo que pase Hablamos mañana Para no jaltarlo tanto Y dicen Vamos Miami Cuente Mira No sabes mi amor Que yo perdí el vuelo Y yo estoy en Miami ¿Qué? Ahí sí loco ¿Y por qué? Porque yo hacía escala Y no me daba el tiempo Porque el vuelo de RD Para Miami Se retrasa Porque era con escala De RD para Miami Y de Miami Para Nueva York ¿Y qué tú vas a hacer? No mi amor A dormir como yo pueda Aquí en el hotel Aquí en el hotel Aquí en el aeropuerto ¿Y Yailin? Yailin ¿Yailin llega mañana Nueva York? Pues a mí Que se me vaina Porque allí Yo no teníamos el mismo vuelo Ella llega Ya me contaron Mi amor Jeremy lloró Yo me sentía mal Porque mi amor Que cerraron el canal Yo no ni se la llevo Porque a ti Me tuve un hotel canal ¿Pero qué? Me dejó el vuelo Y yo estoy aquí Quedé en Miami Y no tengo donde dormir ¿Cómo así güey? De verdad que sí Porque el vuelo mío Se retrasó Y había un pila de gente En migración en Miami Y yo le dije Que eso no es culpa de mí Que se haya retrasado Que esa gente Tienen que resolver Mi amor Aquí en el aeropuerto Adentro ¿Y qué va a hacer? Voy a saber ¿Cómo te voy a hacer el cambio? Mi vuelo sale A las siete y pico Mañana Espera aquí A dormir en el aeropuerto ¿A las siete y pico De la mañana? Sí, sale el vuelo Yo tírale a Bainan Para que tú puedas dormir Allá Aunque sea hoy ¡Gentiris! ¡Gentiris! No, en verdad Sí me dejó el vuelo Lo único mentira Es que no tengo A dónde dormir Yo tengo un hotel Ellos me pusieron un bus Me rentaron el hotel Tengo que estar ya A las cinco de la mañana Porque mi vuelo sale A las siete y pico Y me dieron dinero Para yo poder comer Y todo eso Entonces son así Sí, sí Claro Mi amor ¡Listá yo! Y entonces Y eso Pero o sea Tú lo perdiste O es de la vaina Que ya hacen De que se quiera quedar De la foto No, no, no No, no Eso me perdió el vuelo A mí hay muchísima gente más Porque se retrasó El DRD para mañana Claro, mi amor Si son ellos los culpables Sí Sí, no, no Buenos días Son las cuatro y cincuenta de la mañana Ya calenté mi desayuno Un croissant De jamón y queso Señores, tengo el periodo Y ando con mis pastillas Esas son las que me funcionan a mí Porque, ¿verdad? Con mis pastillas Que yo no soy gente Sin hacer pastillas con el periodo Me dura una semana el periodo Pero doliéndome Y eso como tres Así que vamos a desayunar Que la guagua En cinco minutos Batalla abajo Vamos a esto Ojalá que no haya turbulencia No te veas Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá Así que Hablamos ahorita Bueno, mi gente Ya pasamos migración de Miami Estamos a tiempo Ya hay linda en el aeropuerto Ya tú sabes Mira eso Y entonces solo Van a haber personas Que caminen solas Y así Un botón y caminar ¿Ve te imaginas? Yo no muero Yo todavía Me da miedo Pánico escénico Habla delante de la gente Pero tengo que perderlo Porque, ¿verdad? Tantos años en esto Dice que pa' eso Y no, mi gente Me toca En el gate D1 Y hay que caminar Estoy en el D24 O sea que tengo que caminar Alrededor Me dijeron de 15 minutos El aeropuerto de Miami Es demasiado grande Y no, mi gente Hablamos en el gate Ahora sí puedo Estoy más cómoda Ando nada más Con mi maleta de mano Mi mochilita de la cámara Que no falla Y no, mi gente Señoras Como 15 minutos Caminando Voy a sofocar Ya llegamos al gate El D1 Y yo estaba en el D25 Tengo que hacer ejercicio Como yo me puedo sofocar Caminar 15 minutos Tengo que hacer ejercicio Y no me gusta Nada, mi gente Estoy súper temprano Gracias a papá Dios El vuelo sale En una hora ¿A dónde va? A las 7 y 5 A las 7 y 5 Ajá Que van a volver En 47 minutos Dice la pantalla Mirenlo aquí Miren, miren, miren Mirenlo ahí 47 minutos Voy a llegar Por otro aeropuerto Que no es El principal Es uno que se llama Como que New York La Guardia No sé Pero Llega aquí lo importante Ojalá que no haya turbulencia No haya nada de eso Así que nada, mi gente Para no hablar tanto Disparate Hablamos en el avión Señaló un chin-chin Y yo así Durmiendo Ojalá me pueda dormir Porque cada vez que tengo vuelo Suelo no dormir Para dormir en el avión Y no sentir vuelo Y cuando yo escucho El Ya ahí llegamos ¿Te imaginas dormirte y llegas? Guau, papá dice un sueño Jeremie quería venir Pero no pudo Baby, para la próxima Lo amo ¿Le diste like? Te suscribiste ya Hablamos ahorita No, mi gente Ya estamos en el avión Me tocó En la cocina Oye, oye Me tocó en la cocina La cocina es la de Sembolo Dominicano Oye, te toca ya al final Pa' atrás Aquí yo puedo freír un huevo Un salame Hace una arepita Miren La cocina pa' atrás Literalmente Por perder el vuelo Pero no Lo importante Es que vamos a llegar Con vengras Y yo mediante Y nada Son las 7 de la mañana Y yo no he dormido nada Miren Que ya ustedes saben Hola amorito Ojalá me desueño Porque no quiero estar despierta 3 horas Así que Lo amo pila Y lo calle bobo Papá 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 Ay, yo creo que te veo Ay, 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 ay Ahora sí Ya salí la maleta De una vez Este aeropuerto Me gusta más Que el de El John F. Kennedy O sea que El principal de Nueva York Demasiada gente En ese Este Salí del avión Yo una vez Tengo la maleta Y estoy ready Así que Vamos allá A ver Quien nos está esperando Después de la vuelta Mi gente Buscándolo Ya lo encontré Por fin Ahora sí Vamos a donde Nos estamos Donde nos hemos Esperado Y Ayelín llegó Al mismo tiempo Que yo literal Y nada Ella ve Está llegando Porque ella llegaba Por un aeropuerto Más cerca Que este Y vamos Para New Jersey Así que Guarabunchi en el camino Está fresco Y nada Mi gente Quiero ir para el mola Comprar Parle cosas Que te voy a comprar Y hablamos Y tengo hambre Sí, me gusta el color ¿Tienes grabando? ¿Tienes grabando todo? Sí, yo grabando todo Vamos Ahora Señores Aquí El encargado no vino a buscar Este carro Yo le pregunté Si es un Tesla Porque miren Está en una pantalla Burisima Esto no es Tesla Esto es Lucid Lucid Sí, yo digo Maguita Ya hay limba de camino Estamos aproximadamente Una hora Donde nos estamos quedando Y una me dice Señores Historita Cuando estaba en el aeropuerto De República Dominicana Me dice una señora Un abrazo Si ella ve los videos Un beso también Me dice Dios mío Yo no pensaba verte Yo te defiendo No te lleves de los malos comentarios Se la guardaron a todos los ojos señores Yo pensaba que yo iba a llorar Yo dije Ay no llore Que yo lloro Yo no puedo ver gente llorando Que yo lloro De una vez Y me dijo Ay Dios te bendiga No te lleves de lo que te digan Tú eres muy bella Dios te bendiga Y yo amé Y lo recibo Hay que recibir todo lo bueno Ay miren que bello Tan muy Oye Que no lloro Que bello está señores No me dan un sudo Que miren Que bello De verdad Otro nivel Otro nivel Y nada Yo llame a mami Siempre de todo mi viaje Como lo que siempre hago Informa que llego Que llegue bien Gracias papá Dios Y nada Mi gente Voy a grabar un poquito el camino Y hablamos Que yo estoy Quiero ir para el mall Temprano Son las 10 y 37 Temprano Más tiempo ir al mall Tranquila Comprar para las cosas Que necesito Y ojalá que la tarjeta No falle Porque yo la tengo Como cancelada De compra por internet Y todo Yo desbloqueé una Llamé al banco Le dije Soy yo Que había viajado Desbloquearme Y me la desbloquearon Me enviaron un correo Y todo Así que Yo espero Que cuando yo pase la tarjeta No me dédiclaen No me dédiclaen Que no puede pasar Que yo me muero Y yo no ando con efectivo Yo ando con 100 dólares efectivos Y era por si me quería comprar algo O lo que sea O sea algo de comer En el aeropuerto Y eso Aquí hay muchísima influencia De los muchachos De allá de R.D. R.D. está aquí Ahora en Nueva York Literalmente O sea que nadie sabe Lo que pueda pasar ¿No? Hablamos ahorita De Felicia en Nueva York Bueno mi gente Ahora me están maquillando a mí Maquillaje sencillo Me iban a poner De doble voz Pero Gracias a Dios ¿Quién consigue otra gente? Señora Que yo no canto Y se me salió un gallo Yo quería Yo iba por ti No o sea Ahí se me salió un gallo O sea yo por mi amiga Lo haga Yo no tengo problema Pero O sea porque Al micrófono mío Le pude meter auto-tune Pero como que era Porque se le perdió el vuelo Se le retrasó el vuelo El doble voz Ya ustedes saben Todos los extremos Y nada Por las seis pico Para llegar para allá Que ya como a las Cuarenta y Antes de las ocho Ojalá no ve el tiempo Ustedes saben Que yo no soy de mucho maquillaje Me he besado de Inamela No de verdad Mira Yo vi para una aventura O sea yo no me voy de maquillo Para fotos Y para cosas importantes A mí no me gusta Ya como todo el tiempo Maquillar Yo entiendo que la piel Necesita descanso Nada mi gente Hablamos ahorita Cuando usted es ready Le muestro un chismán Y ustedes saben Va 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 Ya estamos ready Miren lo que yo me voy a poner Dejame ver si lo puedo poner Aquí en la cama Esto Miren como me voy Aquí me sale Y uno zapatico Que yo mi vida usaría Bueno Lo tengo que empezar a usar Porque veo en la mente Miren O sea Pero tú tienes Tien 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 Miren que bello Me maquillaje Y ya me maquilló Y ya te decía Crema Para hidratar el cuerpo Para no irnos para allá Ya iba a cantar hoy En un evento Y vamos rumbo al evento Y no mi gente Hay que andar bien hermoso Ahora me voy a soltar el pelo Me puse crema Estoy así Me voy a soltar el pelo A plancharme el pelo Porque creo que no me da tiempo Hacerme onda Buenos días Ay señor Hoy el día largo Lo que hay es problema Bueno Buenos días Bo 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 Ya yo me monté atrás Iván mira Eso ya no se ve Iván ¿Cuánto quieres? De ese De mi salchicha Soy maricuelo Como Angelinta embarazada Nada más comía Y comía Y comía Y comía De esos panes Hablamos ahorita Oye que lo que Esto es un poco Viene bobo Espérense 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 Que ahí viene bobo De verdad Esto es Lo que tú estás Un reality Un reality show Tú estás grabando todo Desde el principio Desde el principio Pero no todo Que no le puedo Demodar spam A la gente Oye que lo que Vamos a Vamos a romper hoy Con Dios mediante Yo primero Y después ya él Hablamos Yaya Ojo Para que no me critiquen De que el flow es mío Yo voy modo A ayudar a mi amiga Yo no voy De que De que Atafar andulia No nada Ella dijo que ella no quiere Sobresalir en nada Que sobresalga Que ella es mute Es mute Hablamos Yaya Ya llegamos al ensayo Del evento Que tenemos En el ensayo No vamos a mirar Que no vamos a tirar paso No Muy muertos Que la gente lo vea ya Miren lo baila Uy Que flow Ustedes eso no lo tienen Ustedes tienen gente así Como que baila Y ya Uy Bueno Vamos Llegamos al ensayo Yo tengo una vibra Hoy como que Si soy yo Que voy a caer Ay Dios mío Mira como quien te das Quintera Mi doctor Mi doctor Espérate El video no se ha acabado Como que yo viajo tanto Como que Camila está de villa en villa Con mi gente de Pocket Broker Llévate ahí Para enseñarte Para que tú vales Dinero como yo Ok mi gente Entramos a la página De Pocket Broker Súper sencillo Ponemos el email La contraseña El código promocional Que le estoy dejando aquí Y el link lo voy a dejar En mi descripción Así que vamos para allá Luego que ustedes se registren Le va a aparecer esto Voy a ir aquí A mi billetera Voy a poner Lo que voy a invertir 50 dólares Luego le doy aquí Para ir A pagar Y aquí aceptamos Todo tipo de pagos Visa Mastercard Todo Todo Ahora llegó el momento De invertir 50 dólares Vamos a esperar Que la operación Salga todo un éxito Señores Esto es lo mejor Que hay De verdad que sí Y así de rápido Nos ganamos 146 dólares Así de fácil Yo gano dinero Desde mi casa Con Pocket Broker Utiliza mi código De descuento Y el link Te voy a dejar En la descripción Bueno mi gente Ya si estamos ready Y el link Está en la Roll Royce Aquí está la que peina Y la que maquilla Y estamos ready Mi gente Todo va a salir Toda la vaina Se treman Todas Todas Pero Dios me diante Vamos a romper Yo sé que ella va a dar Todo por el todo En cada segundo Que esté cantando Y nada mi gente Vamos para allá Estamos como a 30 minutos Ella canta las 11 Son como las 8 y pico Y nada No puedo hacer alfombra Y nada La gente se lo va a usar Cuando suba Gente ya llegamos al evento Estoy súper contenta En qué rellera Pero si es Yo sé que sí Pero si eso sale mejor Que como salieron los ensayos Hoy hay fiesta Hasta que me tengan Que poner una inyección Acuérdese Así que Dios Ella mandó Que no me vieron De aquí Dice que es para Al lado de la ventana ¿Tú puedes creer eso? Este restaurante Sí Amor Mierda ¿Estás grabando vlog? Mierda ¿Qué es eso? Comparte Comparte Mi amor ¿Qué es esto? Pruébalo ¿Te va a gustar? ¿Qué es esto? Pruébalo Es dulce al final Mira esto Está bueno Guau ¿Por qué es eso? Jesus Christ Estamos chillen En verdad está chillen Tú Dice ella Que ella es Narcissista Mira quién está ahí Ella lo da en 1921 Ay mi amor Pero el día No Es que más que mi hermana Mi amor Guau Traje dos yo Para acá Cualquiera que tú necesites Yo te voy Buenas tardes Muy gente De YouTube Estamos aquí en New York Ayer en la presentación De ella Y pasaron cosas Pero Dios que sabe Mi gente Dios que sabe Yo siempre le he dicho Como que Entre todos los dominicanos Tenemos que apoyarnos más Lo que se ve más En la República Dominicana Es el chisme O sea La gente vive del chisme Y en otros países Realmente no es así Yo quiero que mi país Cuando hablan de mi país Sea algo Guau La República Dominicana La gente esto La gente lo otro No por cosas de chisme Oh sí Esos son chimosos Guau Y nos pisamos Uno con otro O sea Eso es feo Literalmente Y no hablo De que por la de ella Estoy hablando Literalmente en general No Opiándola a ella O sea En general de todo Literalmente Yo creo que mi país Sea un país Que la gente diga No, no, no La gente ella unida Los youtubers Van a colaborar para allá Porque La gente la rompe Y la gente bacana O sea Somos bacanos Obviamente Claro Si uno no se lo quita nadie Somos gente bacana Pero o sea Como que no se puede dar muchime Porque hay influencers De fuera Que dicen Ah no Allá es esto ¿Entiendes? Entonces A uno como Vaina de un país Le duele eso Ustedes saben Pero no mi gente Estamos aquí No sé que voy a hacer hoy No sé Cómo se vayáis Estamos aquí activos Ayer me dolía señores Todo el cuerpo Todo 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 El dolor de cabeza Guau Que vida tan ajetrea Y llevarlo al tita O sea Guau Soy algo fuerte 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 Y nada mi gente También quiero felicitar a Yay Porque sé La gente me dice a mí Tú eres su amiga Deja de estar apoyando Lo que está mal No, 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 no Espérate Tú me dices a mí Uno Que ella no se hubiera preparado Yo le digo Bueno Tú no te preparaste Yo soy Pila de sincera Si algo está mal Digo está mal y punto Yo no le aplaudo Yo no se enfoca Yo no le aplaudo De lo mal hecho Lo que está mal Se lo digo en su cara A quien sea De mis amistades Pero ella se mató Ensayando Diario Iba conmigo Diario practicaba Diario 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 Yo no te puedo decir Que ella faltó al ensayo Ella se mató Ensayando De corazón Yo la vi poeta Ya tenía mucho deseo De romper Yo la vi poeta 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 De corazón Pero todo El que sabe Papá Dios Uno ponele fuerza Y todo Pero si papá Dios Dice Espérate Espérate Tú sabes Yo digo Que todo pasa por algo Yo soy muy creyente De papá Dios Pero ella puso Todo el empeño O sea Que no fue algo De ella Literalmente Estaba súper preparada Todo Le tenían una Una escenografía No la pusieron A todos los artistas Se la pusieron Pero seguro No sé qué pasó Atrás En producción Tampoco Porque todo el mundo Estaba ajetreado También saben Pero Hubieron cosas Demasadas fuertes Pero Ya hay Para una próxima Romper más Como se lo dije Ella Que eso me recalque La cabeza Ella ensayó pilas Y no adique por cosas Que ella falló De coreografía De producción Que falló atrás Cortaron todo O sea Al DJ Le hicieron lo que querían Pero bueno Esperemos que Todas las soluciones Heavy Todo el mundo La queremos pilas Gracias a los que confían A los que apoyan A los que critican Únanse No solamente con ella Apoyen a todos los artistas Todos los artistas detrás Han pasado Han pasado procesos No solamente por ella Estoy hablando A nivel global Apoyen todos los artistas No tienen de chime en chime Nada mi gente Apoyen a todo el mundo Cada quien hace un trabajo Cada medio Cada artista Cada bailarín Cada equipo de producción O sea Todo el mundo hace su trabajo O sea Apoyenlo La gente está Metiéndole más leña al fuego Que eso es lo que estaba hablando Anteriormente de los dominicanos Pero nada Hablando mucha mierda Lo quiero pila No mi gente No sé qué voy a hacer hoy Realmente No sé qué voy a hacer hoy No sé si O sea Quiero ir al mall realmente Y quiero ir a cenar No me quiero quedar trancada No sé cuáles son los planes Realmente Pero Si quiero ir como a cenar Mi mejor amiga viene mañana Estoy muy contenta Viene mañana mi mejor amiga Solo la puedo ver cuando llegue aquí Tengo un par de meses sin vela realmente Porque pasé La otra navidad aquí Entonces Nada mi gente ¿A qué destino? Le gustaría que yo fuera Para esta navidad ¿A qué destino? A ver No sé Mi gente de Colombia Mi gente De los New York State Aquí de Miami Nueva York De todo el lado Si pa' México Si pa' Panamá Mi gente No sé Tengo que comprar Como les dije Ropa al mall Tengo que comprar ropa al mall Vine con Como cuatro ropas solamente Tengo que comprar Un adaptador de la cámara Que me tiré con una foto O sea Me tiraron una foto Me tiraron una foto Y Se nos quedó el adaptador De pasar al celular Así que Tengo que ir a comprar eso hoy Antes que ella se vaya Y se me lleve la cámara De las fotos Y no mi gente Amor y paz Para todo el mundo Aquí somos gente Trabajadora O sea Se conocieron a ella Y a ella no le importa De que los chimes Y nada Ella está puesta para trabajar Enfocada en su hija Y todo eso O sea Apoyen más En verdad Que es fuerte En el diario vivir Ustedes no saben Literalmente Pero lo amo pila Espero que estén dejando su like A ustedes les encanta mucho Que yo estoy hablando De disparate Vamos a ver si hacemos una loquera En la calle Aquí en Nueva York Probando comida callejera No sé lo que se me ocurra Este vlog Quiero hacer como dos videos aquí Un vlog de todo Pan, pan, pan Y nada mi gente Lo amo Buenas tardes mi gente ¿Cómo ustedes están? Espero que se encuentren Súper mega Ultra Réquete bien Mi gente Miren el flow de hoy Sencillita Están como yo soy sencillita Que el asesorio El actitud Mi prima Mi prima me pidió un Uber Para ir al mall En lo que llega Mi mejor amiga Que tengo Meses sin ver Y yo la amo Y se va a quedar Conmigo Otro día Yaya y se fue A otros compromisos Que tiene Así que estamos solos En Nueva York Ahora si puedo grabar Más contenido Y todo Vamos a probar Hoy no Porque mi mejor amiga Puso Una reservación En un restaurante Finísimo Le dije Yo no quiero comprar tacos Porque si es necesario Tener tacos básicos Negro, beige, blanco Pero yo no quiero Yo no quiero tacos No quiero tacos De verdad No quiero tacos Te lo juro Pero no mi gente Estamos aquí Esperando Uber Me mandaron toda la información Ok Ya estoy aquí abajo Entonces no sé Donde está el Uber Me vienen a buscar En un soinata Para que la gente Fique Nada Miren la beauty aquí señores Me encantan así Como de Ya tú sabes Hola Ya te sabes No mi gente Me encanta el view Miren que bello Precioso Hermoso New York Pero donde está el Uber Oh my God It's yours Oye mi amiga Ay le metí al inglés Si hacemos el coye coye En todos los lugares ¿Por qué en Nueva York no? Porque en yo Porque no Coye Coye Calle No mi gente No sé El Uber Donde está Y quiero llegar al Uber De la hora de los tapones Que son las 5 y 16 Y yo no he comido No he comido No nada Nada Tengo pila de hambre Estoy antoja de uno pancito Ahora si llego al Uber Estoy antoja de uno pancito Que venden en el mall Estoy viendo Porque este Airbnb Es esta mañana Y mi gente Me voy para un hotel Porque me invitaron De party aquí Mañana y pasado Entonces ya Que yo vine para acá Tengo que aprovechar los días Porque es verdad Y nada mi gente Vamos a ver Que encontramos el mall Como les dije Tengo que conseguir Un outfit medio finito O sea Bonito normal Porque hoy no me voy a maquillar No tengo que irme maquillar Y no tampoco Traje maquillaje Y nada mi gente Y dos ropitas más Para los dos parties Que me invitaron Mi gente De Nueva York Que me quiere pila Y yo lo quiero pila A ellos Así que nada mi gente Ahora si llego al Uber Bueno mi gente Ahora si llegamos para el mall Este mall Es grandísimo Miren o sea Todo Sara Todo Estoy buscando primero Uno pancito La gente que me conoce Sabe que yo soy enferma Con los tenis Yo veo uno en el tenis Y yo huyo Yo huyo Yo huyo Porque ya no me cabe Casi más nada En la maleta Pero voy a ver Si encuentro Los nuevos tenis de basbono Quiero comerme primero Los pancitos Sentamos la coma Que siento a veces Porque van a hacer las seis Van a hacer las seis Y a las ocho y pico La cena O sea que yo no me creo llena mucho Quiero cenar rico Así que vamos a comprar los pancitos Ay ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Oh my god Oh my god Ya lo vi Los pancitos Me encantan Amo, amo Estoy perdiendo mi miedo Mi miedo a cenis De corazón Valoren eso Todo el mundo mirándome Yo enfocada En darle contenido De ustedes Bueno Yo me pedí Esta que me encanta Superberry Lemonade Que es Superberry con limón Limonada Es super rica Me encanta Y el pancito Lo tengo aquí Me hizo 15 dólares O sea A mi me encanta O sea Para mi Vale demasiado la pena Por mi yo como Por todo lo vivo Estoy buscando a ver Donde me puedo sentar Para yo comerme esto Y relajarme Pero tranquila Estoy viendo Víctor Todo el reciclo Lo que quiero comprar También Entonces Lo que hay Es Que rico Mango enchilado También Me vine a sentar En una máquina De hacer masaje Señores Yo dije No Mira aquí Mi tienda favorita Del mundo mundial Mi tienda favorita Mundial Porque yo soy enferma Con los tenis Entonces Saben No No voy a mirar No puedo mirar Pero yo No quiero entrar Porque me conozco Pero voy a entrar Yo siempre Cada vez que veo Me llevo Aunque sea un hotel Es una mala costumbre Yo gato Todo mi dinero Bueno Tanto así no Pero invierto mucho dinero En mis tenis Yo me habito De lo que sea Tardeé un dólar No me importa Pero mis tenis Tienen que ser Del kilo A la morita Bueno mi gente Ya creo que sé Lo que me voy a poner Esta noche Compré Aquí En Victoria's Secret Y en Zara Ya he gastado Nada más Gaté En Victoria's Secret Comprando Cosas íntimas Ustedes saben Ya Una pijama Un par de vainas Cientos 154 dólares Gaté nada más En 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 panty En un brasier Y en una pijama Había una oferta Diez panty Por 40 Diez panty Por 40 O sea Y aparte de la oferta Compré un Un brasier Que como tema O la luz No me crecen más Hasta que venga La Camila Dos puntos Serio Y mi gente O sea Wow Y yo lo que compré Fue una pijama Un brasier Y de panty 154 dólares Dólar Que yo no tengo Ni un dólar Papito Y nada mi gente Lo de Sara Me hizo 79 Punto 80 dólares Pero compré Fue una chaqueta Y otra cosita Nada más Una chaqueta Y otra cosa O sea que Ya ustedes saben Yo no quería Entre esta tienda Que es mi favorita Fue un locker Pero vamos a ver Que hay Uno no pierde nada Quiero comprar media También Que la doña De mi casa Se la pone a mis hermanos Y yo me quillo Acabo de salir Miren ahí De la tienda Tuve mucha madurez Dije no Solamente me hace falta media Y compré mis medias Me salieron como 40 dólares Pero compré Dos paquetes de media La doña me las daño En mi casa Dios mío Estoy esperando Mi amiga Ella está llegando Así que Estoy esperando por ella Para elegir La otra cosa Que me falta Para volver mañana Otra vez Así que Vamos allá Miren el mall Que grande Y bello ¿Y quién está peleando aquí? ¿A quién está ahí que dale? ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que está peleando? ¡Dios mío! ¡Ay mírame ahí! ¡Ay! Este hombre está voceando En el mall Pero aquí usted sabe No se puede grabar De cada gente así Pero yo me asusté Ahora sí ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! ¡Vámonos! Como el mundo Se está alejando Dios reprende ¡Dios mío! ¡Ay estoy mala! Un lío Yo en Nueva York no De verdad que no Gracias a toda la gente Que me ha visto Personal Y me saluda Aquí en Nueva York Lo amo con mi vida Que me conoce Y me dice ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué linda! Y yo tú eres más bello O más bella Y nada La gente que me critica Ojalá algún día Puedan conocerme Y cambiarán su percepción de mí La gente siempre critica O sea No nada más Por todas las redes A todo el mundo Lo critica A todo el mundo Tiene una gente Que lo critica Así que no le paren Bola a eso Póngase puteis Y rompa Que después van a estar Miren ahí atrás Y tú cumpliendo Tus sueños Lo amo con mi vida Y hablamos ahorita ¡Buenos días! Ayer no puedo dormir temprano Gracias Ahora ya estamos listos Para irnos del Airbnb Vamos para un hotel Porque el Airbnb Hasta hoy Vamos a desayunar Vengo al maquillaje A las 9 de la noche Tengo que ir a Mola A comprar ropa Para el party Que vamos a ir hoy Y me invitaron Para otro party También mañana O sea que Tengo que ir a comprar ropa Vamos a ver Para donde esta niña Me va a llevar A desayunar Quiero así como Bacon huevo Como que me sube Todo Todo Que saben Miren el flow Miren el flow Por favor Miren el flow Kimberley Vámonos Estoy con tramos Pero Y Kimberley ¿Qué? No te pongas seguro Que no estamos en frío Mi amor Tú vas a hacer la moda Que tú tienes que ir Para que estés No mi amor Mira ella saltándose No me da ni un chin No mi amor Yo no quiero sobra No yo no quiero sobra Vamos Vámonos Yo no quiero que llegue Esa mujer No sé cómo tienes Vamos a bajar toda esa Bueno mi gente Estamos contra lo Ahora sí Ya llegamos A donde vamos a asayunar Miren Arriba Ay jove Oye a ella Que si no me da vergüenza Estoy tratando de calmar Y vergüenza Y tú que Pero nada aquí Así es Claro que sí Siempre estoy tratando el limbo Me tiene escuchando A las 9 de la mañana Disco un típico Un típico Un típico Ahí está Y lleno la gente Ahora sí va a apagar la cámara Mami Estoy mala Vamos a comer Ahora Y nada Hablamos Porque yo como Bueno Acabamos de salir Y ya Miren Arriba Gracias La cuenta hizo aquí Mil dólares Hizo 36 dólares Aquí A la venta Vamos a rifarlo Ay Yo me mudé En otro vehículo Manifestando Todo Todo Tiene a mi gente El check-in del hotel Adivina qué hora es A las 2 de la tarde Y son las 10 de la mañana Faltan 4 horas ¿Qué vamos a hacer En esas 4 horas? Mira Entonces nada Vamos para el mall A comprar la ropa de hoy Y de mañana Y una ropa cómoda Para yo irme Para el aeropuerto Porque ya me confirmaron Que me voy el lunes ¿Con qué? No yo tengo ropa Y yo me quiero comprar Un set de abriguitos Porque no viene yo Con un polo che ¿De qué? Yo soy la que más sufra de calor Y venía muriéndome En un frío ¡Qué sucia! Y no lo muta Deja Lo que una es sucia Y nada mi gente Si este video llega A 20.000 likes Este video Arranco Para otro destino El que más comenten Y le den El que tenga más like Aquí abajo Si es Colombia Mejoles Hablamos ahora Le voy a enseñar Diablo loco Pero cualquiera Que la ve de fin Ahí no Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Qué asco De verdad Señores Yo odio que se tiren gas Delante de mi peo Y el día habla 26 minutos Pero no estamos alejando pilas ¿De dónde? Del mall Y no hay otro mall más cerca Aquí todo lejos cerca Aquí una hora, dos horas cerca Viene siendo lejos ya después de cuatro horas Oye, no, pero tú relajas aquí Porque la capital me dice Estamos a 40 Y yo digo, no voy Sí, pero no Hablamos ahora Pero lindo, ese amor Mira Es lindo Este es lo que estábamos ayer Sí, pero mira cómo se ve No, en verdad bonito Ese amor Y es gigante Hablamos ahora Bueno, mi gente Como ustedes saben Este el día 2 Aquí yo sola Ah, porque yo soy una malita mierda O sea, estúpido Porque yo soy una mierda Yo soy una mierda Yo soy una mierda Aquí llaman el carro Cambiándome la ropa Ella se va a cambiar la ropa ahora Porque vamos Ay, Dios Sí Porque vamos a ir para un restaurante Que está a 40 minutos de aquí A 30 Claro que no, a 20 Tú y te 30 Paella No, ok A 20 minutos de aquí O sea, estamos cerca Y no, mi gente Kimely me busco las ropas esta noche Como yo le dije Nada me sirve Nada me sirve Tengo demasiado seno De todo, tío De todo Tengo mucho Mucha barriga Mucho todo Pero Ya pure Y no, mi gente Yo te he sabido Ay, esta año a Vargas Esta mamá huevo Esto no va ahí Es que ella se reiría De todo lo que yo hago Todo el mundo hace escasos Y por lo así mismo, mi amor Todo así Mira, ella se va a cambiar todo aquí Hasta el panty Porque yo le di un panty nuevo Que yo compré mío Y le quedan Como la canción Bailando Pero Yo te he sabido Y todavía falta Después retorando Yo quiero que tú compremos Las crumble cookies Tengo que aprovecharla, mi amor Porque ya se va mañana Yo estoy en depresión postparto No puede ser, mi amor Lo que tú vas a hacer No Miren Ella abrió las dos puertas Ay, no Ay, no Tuve No, yo no puedo Ya está demasiado Lo que mis ojos han visto hoy Hablamos ahorita Ay, santo Bien, te llegamos Eh Llegaba que yo estoy estresada Y ya saco una maradita Que para ti fue la vez De la nevada Yo estresada Y ya grabándonos Pero yo te digo a ti Señores, Nueva York Tiene mucha vía de one way O sea, de una vía Ah, mira, ahí es una punta Como de una vía Y cualquier vuelta Yo te saben que de una vuelta larguísima Un bobo Y entonces el hotel No sé qué raro No tiene como Parque o abajo Ni nada Mira, aquí no son así Eso es tu Bueno Y aquí el tráfico Es como si fuera Literalmente peor que el revés En esta zona ¿Qué zona viene siendo esto aquí? No sé yo No me habla de Nueva York Ella dice que Nueva York No la se ve ni nadie Para acá Es que está fuerte Mi gente En verdad Mira como la gente cruza aquí Como para que tú te lo lleves Y todo Para que usted lo lleve Y ya tú sabes Y te lo llevas Lo que pasa Yo digo que fue allí Que doblamos Fue allí Pero yo quiero Me decía Que hay algún parque Ah, bueno, ¿puedo hablar? No puedo Porque no hay veo No hay nada Al final Bueno, aquí estamos buscando Parqueo Y estamos bobos Y yo Yo voy a dejar una maleta Aquí atrás La de Yailín Ahí hay una punta Ay, Dios Aquí es más complicado Ay, Dios mío Ay, ya no parquemos En cualquier lado Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que es Con el hotel Que me lo reservo A mis primos Esperemos un día Que el hotel sea del que Lo deja por ahí Ojalá no nos lleve a la policía Bueno, mi amor Es lo más probable Que no lleve a la policía Mira, en vez de ahí Pam, 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 pam Bueno Hablamos ahora Que ahí es bobo A ver qué es lo que es el hotel Es bueno Por lo menos Para él ¿Verdad? Diablo ¿Cómo va jalando todo el mundo? Ay, sí Qué vergüenza Por lo menos Que ahí mismo doblando Ay, Dios Qué vergüenza Lo que me pasó Bueno, nos pasó Una prima mía Me hizo el favor De rentarme Un hotel Que me quedara cerca De la actividad Que yo tenía Para un taco Y me dedico Una hora de carretera Tique tan lejos No Cerca de todo Donde me daba Me daba maquillada Y todo Cuando llegamos al hotel El hotel Era una cabaña La amiga mía dice Pero ven acá Pero esto parece una cabaña Y yo Sin palo en la lengua Le pregunto a la chica La recesionista Mi amor ¿Es de una cabaña? Me dice un hotel cabaña Y yo digo Ay, para afuera Para afuera que van Y dijimos Bueno, vamos a caminar A ver si encontramos un hotel Caminamos Y justamente Encontramos un hotel Desde que cruzamos la calle Eso fue como Tío, literalmente Cuando entramos al hotel Se ve la diferencia Como que un hotel Una recepción Un restaurante ¿Estás usando un teléfono? El mío Tú sabes Entonces Caminando me dicen Me dice un muchacho Que no estoy yendo a parquear Porque aquí el parque En el hotel Por aquí No hay parqueo Tú tienes que Espérate Porque ¿Cuál iba a comprar Ay, bobos? Ay, bobos Ay, bobos Entonces Me mandaron a ponerme Toda la prenda por dentro Me quité el reloj Una locera total Y dentro de una hora Tengo que ir a maquillarme Camila Yo no sé Si yo pueda Ay, Dios mío Yo me estoy volviendo loca Esto que me ha pasado A mí aquí Mira Yo me siento frustrada Ahora, bobos Yo estoy muy frustrada O sea, yo me siento muy frustrada Y lo lindo es Que miren la habitación del hotel Y pagué por este hotel ¿Por qué estás de ahí? Pagué por este hotel Que parece una parte estudio En uno de los lugares Como Esto es guero Se le dice aquí, ¿verdad? Guero 500 y pico de dólares Por dos noches O sea, miren Comenzamos Señores Yo estoy aquí Esta es la puerta Miren la puerta Aquí O sea, yo estoy en shock Esta es la puerta El lavamanos Miren, miren, miren ahí Miren Ok Automáticamente la puerta Miren La cama Y ahora Ven, cruza para acá Ven, cruza, dale Y ahora Miren para acá Ok, gracias El baño O sea, está todo pegado Yo quiero que usted entienda Que está todo pegado El baño La ducha O sea, todo pegado Esto es algo como Que what Que usted O sea Para comparación De lo otro Esto está 50 estrellas Pero diablo O sea Wow Yo me siento estafada Yo le dije Que con ese dinero Yo estuviera en el mismo hotel De R.D. Uno de ellos Porque hay más caro Obviamente Pero Dios mío Ayúdame Papá Dios Buenos días Mi gente Hasta aquí el vlog De hoy Miren el flow Me lo voy a poner otra vez Para hacer una foto Por si me lo ven No me critiquen Ustedes saben Uno no tiene lavadora Entonces Uno no tiene lavadora Para la ponerse Dos, tres veces Miren Miren Adivintero Compré este set Ayer en el mall Con la mochila Que le terminé Desde el flow Miren Adivintero Lo único que lo daña Fue que yo la mamá Traje los basboni Son Y son marrones Y me tuve que poner To Nike Pero Andamos de negro entero Miren aquí Disculpen el pequeño reguero Ustedes saben Miren aquí Miren Miren Flow entero negro Mi mochila Adida Adida entero Así que Adida Contrátame por favor Contrátame Adida Tú ponla Y no mi gente Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Me faltó probar La crumble cookies Pero Vienen más viajes Gracias a mi gente De Nueva York Por el cariño No he dormido nada Me espero un trote Largo 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 Así que ¿Cuál será? ¿Cuál será? Estamos en Nueva York New York ¿Qué? ¿Cuál otro destino? ¿Cuál otro destino? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Déjenlo saber aquí En los comentarios Que yo tengo aquí La página Para comprar el ticket Ahora mismo Hablamos allá Lo amo Dale like Suscríbete Ayúdame a llegar Millón de suscriptores Lo amo Bye